¿Cómo me pudo pasar que tu mirada me atrapó de verdad, de verdad, de verdad? ¿O fue su estrello en su sonrisa a buscar de verdad? Dame el dinero tan rabioso, me quiere la calle y tú no se lo das Dame el dinero tan rabioso, me quiere la calle y tú no se lo das Dame el dinero tan rabioso, me quiere la calle y tú no se lo das Dame el dinero tan rabioso, me pudo wow, 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 mucho yeah, 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 yeah Si yo tengo lo que quiero, tú tienes lo que quiero, ¿por qué no te tienes? Mucho wow, 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 mucho yeah, 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 yeah Pensé que no me iba a pasar de nada Me enamoré de la vida Se me entiendo como yo Que se invoca nada, solo yo Me enamoré de la vida Se me entiendo como yo Que se invoca nada, solo yo Me enamoré de la vida, solo yo Eres tu mi nuna, lo que me disto, cola y envenena Tiene cada vez que se hizo por la luna llena Si vienes, cuando se me lejos me condena Tú estás bien buena, bien buena, bien buena Me enamoré de la noche, antes de la mañana Y esto se pone grave Y si tú te vas conmigo, no te has terminado Me enamoré de la pasión, es tu mamá Y yo me enamoré de la luna llena Es suave mucho wow, 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 mucho yeah, 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 yeah Si yo tengo lo que quiero, tú tienes lo que quiero Porque no te tienes Mucho wow, 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 mucho yeah, 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 yeah Pensé que no me iba a pasar de nada Me enamoré de la vida Se me entiendo como yo Que se invoca nada, solo yo Me enamoré de la vida como yo Me enamoré de la vida Siendo como yo No te importa nada, solo yo Me vive la vida como yo Oye, ven a mí, ven, acércate Quiero hacerte mía, quiero hacerte mi mujer Si yo tengo lo que tú tienes Porque no te tienes Oye, ven a mí, ven, acércate Quiero hacerte mía, quiero hacerte mi mujer Hey mami, mira cómo me quieres Me enamoré de la vida como yo Me enamoré de la vida como yo Me enamoré de la vida como yo No me enamoré de la vida como yo No me enamoré de la vida como yo